Yo no he estrapasado Y los dos, lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar ¿Qué más da? Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo se care en el tuyo Para entregarte a él tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Te equivocada estás Pues no lo lograrás Todo nuestro fue un amor Más no una aventura más ¿Y qué más da? ¿Qué más da, mujer? Ya no te tengo Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos Seamos amigos dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Hoy lloraste y me culpas Y bien sabes Que yo también sufrí Por ti, mujer Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Quieres volver a mi lado Pero las puertas te he cerrado Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Solo me tiene el recuerdo Y el corazón destrozado Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Ya no me interesan Me has dicho tantas veces Sabes que soy el hombre de tu vida Pero reconozco Tu alma de bandida Y tú Vengas conmigo Y por las noches Quieres que sea tu amigo Pero yo Estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida Aunque no puedo olvidarte Bandida, 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 bandida Bandida, bandida, bandida La bandida, bandida, bandida La que me da donde suene Eres mi bandida Mi dulce bandida Y aunque no vuelva contigo Tú sigues siendo la mía La mía La bandida, bandida, bandida La mía La bandida, bandida, bandida Y aunque sigas acabando Con la timba y con el tango Yo a ti te sigo queriendo mami Te regalo mi mando Mando Ay Listo, beso Como lo que yo no Que pena Mis manita Se llama Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Ay, yo te quiero porque a mi vida, la niña bonita Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Aguitando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Aguitando fantasías No ha sido fácil para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por tu ausencia Día tras día Vivo en un mundo de mentiras Aliviame este dolor Dios mío que no se me quita Vivo en un mundo de mentiras Y dice Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Mi maripo y tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Que el último ángel donde quiera está presente No he podido superar Dime por qué, dime por qué Te vas levantando en soledad Otra vez Porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No hay nada más que me has dejado de mal Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor Que yo tengo Que lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Y es que el amor No hay nada más que me ha dejado de mal No hay nada más que me ha dejado de mal No hay nada más que me ha dejado de mal Por dentro siento que muero Y es que el amor Puro y sincero Todo Y yo quisiera olvidarte Pero a la verdad No puedo Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere Si ven que te necesito Te necesito Haz la cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas y me dime papecín Arañame toda la espalda Clávame las uñas con toda la pasión Que llame con tus gemidos Que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Te necesito Una galleta hacia en tus senos Yo siento todo y todo y todo en tu corazón Una galleta hacia en tus senos Yo siento todo y todo en tu corazón Que yo te quiero, muchachos Te quiero, muchachos Yo siento todo y todo en tu corazón Pero te dame tu amor, cosa rica como te mueves Yo siento todo en tu corazón 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 Gracias.